El salto de un grupo de hombres Quédate al cielo, la tierra cayó Mira hacia abajo y no pise su sombra Mira hacia abajo y no pise su sombra Porque en el aire subido encontró Buenas tardes, los saludos Los mejores, que han pasado Pasarán, pandemia, militar Celebramos, 30 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Es el esfuerzo, el sacrificio de todos, estudiantes, directivos, administrativos, el señor Magister, y por supuesto, no quiero dejar a un lado a nuestra unidad directora, señor Coronel, quien hace presencia acá. Muchas gracias por todo. La verdad que este premio se lo dedico especialmente a mi familia, hoy es el día de la familia Academia Militar, como es Cintiana en Bosquera. Este acto nos sirva de ejemplo para seguir adelante, para alcanzar nuestros objetivos, que es la mejor calidad en un colegio que aspira a ser el mejor de la región y, por qué no, el mejor de Colombia. Gracias. 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 Gracias.